Bueno, Anoli, coméntanos, ¿cómo han sido estos 40 años la curva? Pues mira, los 40 años han sido al principio súper difíciles, difíciles de todo. Porque claro, empezó aquí con una mesa y poco más. Y de ahí, poquito a poco, ha ido subiendo la cosa y ahí estamos. Luchando y trabajando como todos, vamos. Aquí vemos una familia. Todos, todos son familia, todos. Todos trabajadores. Todos trabajadores y pa'lante. Todos arriba, ¿no? Todos arriba, hay que arrimar un poquito el hombro para poder sacar el negocio. ¿Eso es el secreto de los 40 años? Pues la limpieza, la constancia y todo, un poquito, claro. Y saber hacer las cosas muy bien. Y ya está, ahí vamos. Antes era una pollería, ahora mismo que hay... Ahora hay de todo, ahora hay platos combinados, había hamburguesas, de todo. Ahora por la tarde tienen bocadillos y ahora sus platos combinados. Hay de todo, se ha metido paella, de todo un poquito. Arroz. Arroz, todo. Y lo de los platos combinados, ¿enseñanos alguno? Mira, aquí los platos combinados, mira. Hay de armondiguitas, de carne en salsa. Para unas patatas din nuevas que hay. Las chistorritas. Y de todo, un poquito. Y aquí, pues, mira. Hay las alitas. El esparraguito. Y de todo. Y esta gente se está meando de risa. Pero vamos, que nosotros seguimos, ¿eh? El ambiente, ¿cómo es en este trabajo? El ambiente, buenísimo. Porque es que aquí, no veas. Aquí reímos, reímos un montón. Y cuéntanos, ¿el plato lo recomendarías cuando vengamos a la comida? De todo, de todo, de todo. Aquí te lo puedes llevar todo con confianza. ¿Te recomienda bien? A ver, te puedo recomendar la carne en salsa. La carne en salsa. Buenísima. El arroz, buenísimo. De todo, un poquito. Claro, claro, claro. Muchas gracias. De nada, de nada. ¡Qué bien lo haces! ¡Ay, qué bien lo hago, hija! ¡Hombre, hija! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole!